Hola amigos, mi nombre es Marshall. Dime, ¿cuál es el tuyo? ¿Sabes? Muy bonito tu nombre. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Bueno, ¿te gustan las frutas? Dime, ¿cuál es tu fruta preferida? ¡Guau! ¿En serio? A mí me gustan mucho las manzanas. Son muy deliciosas y jugosas. ¿Has probado alguna vez algún jugo de manzana? Tienes que probarlo, es muy delicioso. Ya me dieron deseos de tomar un jugo. Bueno, te dejo. Gracias por hablar un rato conmigo. Cuídate. Nos vemos. Hasta pronto.